Y seguimos en este paso de esquía por la provincia de Tierra del Fuego. Esta noche nos vamos nuevamente a la ciudad de Río Vallejos. Y con sus instalaciones en Comodoro Rivadavia 202 y Servicio Técnico en Pellegrini 244, la categoría comercial ventas y servis, el rubro ventas y alquiler de máquinas de oficina y controladores fiscales, el premio Planeta Nuevo Milenio y Certificado de Calidad 2014, por cuanta vez es para... Texur, SRL. Telegre. Respanso, Seguridad. Hablamos por la trayectoria de una firma líder en ventas y alquiler de máquinas de oficina y controladores fiscales. Nuevamente, son premios Planeta 2014. La ciudad de Río Grande. La ciudad de Río Grande. Es una ciudad de Río Grande. papá de los chicos, y nosotros nos seguimos al lado. Bueno, ahora son sus hijos los que van a seguir. Él en este momento está en Buenos Aires, pero esto es para él y para mi hija Florencia que está en Córdoba. Gracias. Gracias.